Protones, tenemos nuevas buenas, tanto de las tarjetas de video de NVIDIA, tanto con un nuevo lanzamiento de Intel que se viene interesante, también ya están las pruebas filtradas de los nuevos procesadores de doceava generación y tenemos el muestreo de dos productos que nos acaban de llegar, que vamos a incluirlos en este video para que presten mucha atención, que se viene buenísimo. No brinquen absolutamente nada porque todo lo que les vamos a hablar lo van a amar, pero antes de esto recuerden que están los cursos para que tú te vuelvas experto en el mundo de las computadoras, lo que yo hice fue resumir más de 1500 videos que tengo en la plataforma de YouTube en unos simples cursos para que tú aprendas inmediatamente todo lo que yo sé de este hermosísimo mundo de las PCs, no importa la edad que tengas, ni el conocimiento que tengas, ni del país que seas, porque estos cursos son completamente para todos. Te dejo el link ahí en la descripción y vámonos arrancando que esta semana se puso bueno. Así como lo están escuchando, Intel ya se le ocurrió la grandiosa idea de presumir que se vienen nuevos procesadores al mercado. Así es, así como lo están escuchando. Se vieron nuevos procesadores Meteoro Lake. Sí, ay, estos muchachos de Intel cada seis meses, cada año ya nos quieren poner nuevos procesadores. ¡Hey, hey! Ya el chico de los comerciales sigue derrumpiendo el pelota inmediatamente para recordarles a URCDK, el cual vende licencias a muy bajo costo para que puedan activar su Windows o su Office. Le recomiendo totalmente pagar mediante Paypal. De esa manera, 100% segura e inmediata su compra. Ahora, si ya adquirieron su licencia para activar Windows, es muy sencilla utilizarla. Únicamente le dan clic derecho al botón de inicio, después se van a ir a sistema, después se van a ir a la parte donde está el número de serie de su Windows. Ponen, obviamente, el nuevo número de serie, le dan a activar y listo, ya activaron su Windows y es completamente original. Y fue el chico de los comerciales y me voy. Diario el chico de los comerciales interrumpiendo. Pero aquí lo importante es que Intel ya se le ocurrió decirnos que se viene el nuevo procesador a 7 nanómetros, así como lo están escuchando los nuevos procesadores Meteor Lake, ¿ok? Estos nuevos procesadores, pues, no están pensados para lanzarse en este 2021, obviamente. Pero, 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 ya nos explicaron cómo va a ser el lanzamiento de los nuevos procesadores. Ya nos dijeron que van a llevar cierto tipo de tiempo cada uno de estos y resulta ser que estos nuevos procesadores Meteor Lake se van a lanzar en 2023. Exactamente, ya iba a decir como alguna fecha en específico, pero no, se van a lanzar en 2023. Estos, pues, bueno, estos nuevos procesadores se hicieron ver a la luz gracias a Gregory M. Bryant. Ahí está viendo en pantalla la imagen donde dice, ¡gran manera de empezar la semana! Nosotros estamos ahora con los nuevos procesadores 7 nanómetros Meteor Lake, ¿ok? Bueno, lo dijo en otras palabras, pero más o menos era esto. Y que, bueno, deben de, deben de ponerse a celebrar y que se haga con su, con su equipo. ¡Ah, qué barbaridad! Pero ahí ya se mostró que estos nuevos procesadores ya vienen al mercado y van a seguir utilizando, esto es algo bueno, que van a seguir utilizando el Socket 1700. ¿Qué significa? Que los que ahorita van a venir al mercado, los Alder Lake, los que hemos estado hablando constantemente, pues resulta ser que van a ser de 1700. Socket 1700, así se llama tal cual, donde se va a poder instalar este nuevo procesador. Ahora, estos van a ser para la salida de finales de 2021. Entonces, tenemos para 2022 otros nuevos procesadores que van a seguir siendo 10 nanómetros, como los Alder Lake. Y después vienen ahora, sí, estos Meteor Lake. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que vamos a tener así tres generaciones con este Socket de 1700, al parecer, por lo que dijeron nuestros amigos de Intel. Ah, y ahora sí espero que lo cumplan, porque resulta ser que este Socket 1200 nomás nos duró para dos procesadores, dos generaciones. Se pasaron. Yo pensé que los Alder Lake iban a venir con este mismo Socket de 1200, pero definitivamente dijeron que no. Dijeron que vienen nuevos Sockets, nuevas tecnologías, que queremos otra vez recuperar el mercado, y que esto, y que el otro. Y definitivamente, pues han estado moviendo demasiado ahí los hilos para que la gente esté adquiriendo los procesadores constantemente y gastando su dinero en ellos de Intel. Pero ahora que estábamos hablando de estos procesadores Alder Lake, tengo por acá, tengo por acá que salieron únicamente estos procesadores a presumirse en la plataforma de Geekbench. Geekbench 5, porque aún no los tenemos en el mercado. Ya anteriormente se habían presumido por ahí algún procesador de Alder Lake en Geekbench 5, pero ahora tenemos este nuevo procesador que presume 14 núcleos y 20 hilos de trabajo. No entiendo para nada qué están haciendo con los de Alder Lake. Obviamente tienen un razonamiento, pero que venían normalmente los batch, o bueno, venían el conjunto de los núcleos bien divididos para poder hacer que estos, estos trit, ok, o bueno, estos hilos de trabajo fueran dos por cada uno de ellos. Y en la actualidad tenemos, si son de seis núcleos, 12 hilos de trabajo, si son ocho núcleos, 16 hilos de trabajo, 10 núcleos, 20 hilos, y así, así nos la llevamos. Pero ahora están mostrándonos en Geekbench 5 que resulta ser que son 14 núcleos y 20 hilos de trabajo. Lo que significa que van a dejar algún batch o algo fuera, no entiendo cómo van a estar trabajando, cómo va a ser la estructura interna de estos procesadores, que ya se ha estado hablando acerca de ello, pero únicamente son las imágenes que se han filtrado y todo esto, que al final de cuentas es muy similar a esto. Que no sabemos cómo va a venir estructurado tal cual el procesador para que hagan un buen trabajo en conjunto con los hilos de trabajo. Pero tenemos 14 núcleos, 20 hilos, deberían ser 14 núcleos, 28 hilos, lo normal, lo que estamos acostumbrados. Pero bueno, están trabajando de una manera completamente diferente al parecer, quieren experimentar nuevas cosas. Y vamos a ver, vamos a ver la filtración. Tenemos por ahí en el Geekbench 5 que tenemos en Multicore Score 9040. Tengo yo, tengo yo por acá otra prueba del Ryzen 5 5600X en el cual en el Multicore saca 8196. Pero esto es algo completamente preocupante. ¿Por qué? Porque tenemos solamente en el Ryzen 5 5600X 6 núcleos y 12 hilos de trabajo. ¿Ok? Y acá estamos hablando de 14 núcleos. Estamos hablando de 8 núcleos más. ¿Ok? Y estamos hablando de 8 hilos de trabajo más. Y solamente le estamos sacando 800 puntos por ahí. Esto es algo que no me agrada para nada. Estas filtraciones que se vienen de Alder Lake, no sé si están confundiendo a AMD, confundiéndonos a nosotros en el mercado, confundiendo a su mamá, confundiendo a su papá. No entiendo a quién están intentando confundir o qué está pasando o si son reales. Porque si son reales, pues, oh, la, la, vamos a tener un problema. Obviamente, esta es definitivamente una prueba sintética que se hace, un benchmarking sintético que se hace para ver más o menos el procesador, su rendimiento y todo esto. Las pruebas ya en tiempo real, las pruebas que ya llevamos a cabo cuando nosotros estamos utilizando algún software, renderizando, cosas de este estilo, pues, son algo diferentes. Pero con esto nos deberíamos de dar una idea. Algo que también me preocupa es que en el single core únicamente dio 1,298 puntos. Cuando el Ryzen 5 dio 1,620 puntos. Si bien que no se están enfocando en darnos un alto rendimiento por mononúcleo. Esto va a verse mermado en el rendimiento con los videojuegos y demás cuestiones. Por lo tanto, hay que prestar mucha atención a los detalles cuando salgan estos procesadores para ver si nos convienen o no nos convienen. Esto es algo que debemos de, en verdad, estar investigando para descifrar qué está pasando. Para descifrar qué vamos a hacer con nuestro dinero próximamente y estos nuevos procesadores. Y ahora que estamos con esto de los procesadores y demás, pues, vámonos a otra cosa. Vamos moviéndoles a Brozongo y nos enviaron nuestros amigos, estos dos, estos dos mouse que tenemos por acá. Venían sellados, simplemente quise abrir este primero que nada. Vamos a abrir este para abrir los dos inmediatamente. Los de Machenique, ¿ok? Obviamente en la descripción vamos a dejar los links de ellos que agradecemos que nos envíen productos. A veces no les hacemos videos completos a los productos porque no son de tanto interés general. Y luego muchos de ustedes, muchos de mis queridos protones dicen, ¿Pero tú para qué subes esas cosas? A mí no me gusta verlas y demás. Nosotros siempre los escuchamos a ustedes y por eso lo implementamos aquí. Si les gusta que lo hagamos, dejen su like. Si este video llega a 7000 likes, así como están escuchando, si este video llega a 7000 likes, nosotros vamos a continuar trayendo productos junto con estas noticias tan interesantes que hay en el mercado. Tenemos el M7 por acá, que es este mero, y tenemos el M8 por acá, que es este mero. Bueno, vamos a mostrarlos. Obviamente ahorita ustedes van a estar viendo con unas tomas más cercanas para que se familiaricen con ellos y me gustan. Primero que nada, el M8 tiene por ahí este diseño ya conocido que parece panel ahí de abeja, el cual me gusta, me gusta. Tiene una conexión de USB tipo C en la parte delantera para obviamente cargarlos porque los dos son mouse completamente inalámbricos. Eso me agrada, la textura del mouse me agrada bastante. La verdad no le doy ningún pero a ninguno de los dos. Se siente de buena calidad, se siente bastante buena calidad al principio y eso es algo agradable. Vamos a ver que estos mouse nosotros los podemos encontrar ahí en la tienda de AliExpress, si ustedes quieren adquirirlo. Y los vamos a encontrar, vean eso, el M8, que es este que tengo por acá, este M8 lo vamos a encontrar por ahí de los 26 dólares. Estamos hablando de unos 500 y tantos pesos mexicanos, bastante bueno, porque tiene 16,000 DPI's, así como lo estás escuchando. 16,000 DPI's para que nosotros podamos cambiar la sensibilidad y tiene 1,000 Hz, ¿ok? De tiempo de respuesta de nuestro sensor. Y por el otro lado, el M7 también me gusta, aunque es mucho más pesado, ¿eh? Este siente bastante ligero. El M7, ¿ok? Este que tenemos por acá, en la parte inferior vamos a encontrar que podemos cambiar desde, ¿ok? Desde los 125 Hz hasta los 1,000 Hz el sensor, que obviamente siempre pongan los 1,000 Hz es para que tengamos mayor precisión. Y nosotros podemos cambiar ahí el tipo de wireless, el del 2.4 y demás, en los dos. De hecho, justamente en los dos mouse, para que no haga interferencia tal vez con tu teclado u otras cosas y que no tengas complicaciones para utilizarlo. Los dos están muy bien. El M7 que tengo por acá va a rondar por ahí de los 17 a 18 dólares. Ahí estamos hablando. Estos son los precios más baratos que los vamos a poder encontrar, ¿ok? 17 a 18 dólares, estamos hablando de unos 360 pesos, 350 pesos medianos. Son muy baratos y este siente más pesado, ¿eh? Al parecer es por el tipo de batería que han de haber estado utilizando. Y podemos cambiarlo. Si a ustedes ahí les da un poquito de fobia ver este tipo de detalles ahí en el mouse, pues pueden cambiarlo. Tenemos otra tapita en el cual podemos nosotros cambiarlo sin complicaciones. Tenemos los botones laterales en los dos tipos de mouse, ¿ok? Y obviamente, pues vamos a encontrar su cable por si nosotros queremos cargarlo o queremos estarlo utilizando mediante el cable, ¿ok? Los dos los venimos manejando de esa forma, mis queridos protones. Ah, solamente que el M8 tiene el cable protegido con tela entrelazada, cosa que el M7 no lo trae. Entonces, esto que va a ser mayor durabilidad para el uso rudo, para el uso de los gamers. Sí, 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 porque yo sé que a ustedes le dan mucha carrilla. Sí, 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 yo también le doy mucha carrilla. Entonces, los dos mouse bastante buenos, bastantes atractivos. Me agradaron, ¿eh? Me agradaron a primera vista. Hay que trabajar con ellos, hay que probarlos por ahí. Y si a ustedes les gusta, pues nosotros seguimos compartiendo este tipo de bellezas por acá para que ustedes las conozcan y obviamente, si quieren adquirirlas, pues vayan a la descripción. Ahora sí, vámonos con un buen notición. Habíamos estado viendo que NVIDIA estaba hablando de esto, NVIDIA estaba hablando de aquello, NVIDIA estaba hablando del otro y resulta ser que ya el día de hoy, 31 de mayo, tenemos el lanzamiento de las nuevas tarjetas de video RTX 3070. Así como lo están escuchando, tenemos estas nuevas tarjetas de video que afortunadamente van a venir capadas completamente para la minería y van a andar dando un... Habíamos visto un rendimiento bastante deplorable, del cual era de 20 megahashes, cosa que ni las tarjetas de video antiguas, las Radeon o las GTX y demás, daban en su anterioridad, ¿eh? Que de hecho eso es bastante bueno para que ya estas tarjetas de video se lleguen a nosotros los gamers. Por eso estoy tan contento, por eso estoy tan feliz que el día de hoy ya salen al mercado. Vamos a empezar, vamos a empezar a verla dentro de las próximas semanas. No crean que hoy ya tenemos tarjetas de video RTX 3070 en todo el mundo, ¿no? De hecho van a empezar a salir los reviews próximos días, si no es que en estos mismos días o mismo hoy puede ser que ya están saliendo todos los reviews, así que presten mucha atención al mercado que se viene la ola de nuevas tarjetas de video 3070 Ti y 3080 Ti próximamente. Ahorita de la 3080 Ti quiero hablarles algo interesante, pero de la 3070 Ti, pues tenemos, tenemos que ya vamos a verla con lo de Light Hatch Rate, ¿ok? Lo de Ale, eh, Ale iba a decir, Ale, me equivoqué completamente, era LHR. Y eso que lo estaba leyendo por acá, lo de Light Hatch Rate, que bueno, son las nuevas tarjetas de video que tenemos, que también va a salir con la 3060 Ti y con otras tarjetas de video de este estilo que van a hacerle refresho, ¿ok? Por lo tanto, hay que prestar bastante atención que se vienen las nuevas 3070 ya al mercado. NVIDIA ya las está lanzando inmediatamente para que los mineros no las adquieran y nosotros seamos felices con ellas. Seamos felices con ellas y espero lo respeten porque no va a faltar, en verdad, no va a faltar el minero que las compre y que diga, las voy a hackear muy pronto, así que las voy comprando de una vez. Y tómala, ojalá no puedan nunca hackearlas, ojalá no puedan moverles absolutamente nada para que ya tengamos nosotros tarjetas de video. ¿Y qué les digo de algo interesante? Que ya estas tarjetas de video no es tan específico. La 3080 Ti se puede comprar, ok, ok, no solo la 3070, sino que las dos, la 3070 Ti y la 3070 Ti ya se pueden pre-comprar, pero en computadoras pre-ensambladas. ¿Cómo es esto? No es que ustedes puedan pedir la 3070 Ti o puedan pedir la 3080 Ti ya, sino que ya pueden crear su pre-orden de las computadoras de Razer. Aquí les voy a mostrar en pantalla, miren eso, obviamente, pues estamos ahí en un idioma que no es el que normalmente nosotros vemos, pero vemos que ya se pueden armar con los procesadores Ryzen 9, los procesadores por ahí Ryzen 5 también, y vamos a darnos cuenta que ahí está la 3080 Ti y la 3070 Ti para adquirir ya, 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 ya. ¿Qué configuraciones vamos a ver en estas computadoras? Bueno, pues si quieren adquirir una 3080 Ti, va a ir configurada con un Ryzen 9 5900X, algo extraño que le van a meter la tarjeta madre B550, pero bueno, eso lo decide Razer. Le van a poner una unidad de estado sólido de 500 GB, es la SN850 Black NVMe, qué chulada, qué belleza de unidad de estado sólido, ¿eh? Vamos a ver por ahí, 850 watts de fuente de poder, 16 GB de memoria RAM, la 3080 Ti, obviamente, y bueno, dice que va a tener mucho RGB. Y la otra configuración que tenemos por acá, con el Ryzen 5, vamos a ver en esto, la misma B550, vamos a ponerle la unidad de estado sólido SN750, una de menor gama, 750 watts, la 3070 Ti y 6 GB de memoria RAM. Y bueno, pues por ahí tenemos el Razer 240 RGB y dos de ventiladores RGB. Ok, 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 esas noticitas se ponen bastante buenas, nos verificamos que ahora sí ya hasta se pueden preordenar estas nuevas tarjetas de video, por lo tanto, ya estamos empezándonos a relajar un poquito más con estas noticias, con estas cosas que estamos hablando, ya no tenemos que andar en pánico 24-7 pensando qué demonios va a pasar con esto de las computadoras. Empezamos a relajarnos, empezamos a tener nuevos componentes en el mercado y ahora sí, próximamente, tarjetonas de video para todos. Así, así voy a llegar un día, tarjetas de video para todos. Ay, ojalá, ojalá pueda llegar ese día que les pueda regalar tarjetas de video a todos ustedes. Pero eso es todo, mis protones del día de hoy. Estoy muy entusiasmado, estoy muy feliz, espero les haya encantado tanto como yo. Tanto como a mí, no como yo. Les haya encantado como yo. Bueno, mis protones, los quiero mucho a todos ustedes y recuerden suscribirse al canal, activar notificaciones con la campanita y seguirnos en nuestro Instagram, protoc-HW, donde les comparto un montón, un montón de cosas. Nos vemos, hasta la próxima. Bye, bye.